¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sashok Expressen, tiene un día bastante, bastante bueno. El día de hoy vamos a hacer los desafíos de un personaje. Este personaje se llama Kor, ahí está. Habla con Kor y completa misiones de francotirador de Lidea. Así que vamos a buscar una partida y vamos a hacer todos los desafíos paso a paso. Bueno amigos, para empezar vamos a buscar a Kor. Kor se va a encontrar en Campo Kalinje, pero se va a encontrar en la zona de hasta atrás. Es en esta zona que vamos a poder encontrarla. O sea, vamos a hablar con ella. Y se recoge un reflejo de francotirador. A ver, si se lo compramos, ¿lo ves cuenta? Al parecer. Venga, down out, down out, down out. Ahí está. Vamos a ver. Al parecer que no, entonces lo que vamos a tener que hacer es buscarlo. Así que vamos a buscar un francotirador. A ver si con este tenemos. Ahí está. Y encontramos un francotirador. Un consejo para que no se les buguee. No le compren un francotirador a el NPC. Si le compran el francotirador a este NPC, en automático el agarrar este tipo de francotirador automático se va a buguear y no se los va a dejar hacer. Entonces, en automático simplemente hablen con él y busquen un francotirador, el que sea. Pero recuerden, no se lo compren él porque se buguea la misión. Entonces, así vamos con el siguiente paso. Para hacer el desafío de hacer daño con el francotirador, yo les recomiendo que se pueden pasar a refrigo por equipos, ya que aquí tenemos bastantes vidas y empezamos con un sniper. Entonces, simplemente tendremos que estar haciendo más daño. No va a ser tan difícil que si lo hacemos en un modo de juego normal, como solo dos triggers de squad. Si no, caminen nada más. Ahí está. Y también nos van contando el daño. Entonces, vamos a tener que hacer unas cuantas bajas y como ven, ya tenemos el desafío completado. Vámonos, los dos muertos. El siguiente nos dice, asesta, disparos a la cabeza con un rifle de asalto o francotirador. Igual, la lista de juego aquí de refrigo por equipos va a ser bastante buena para poder hacer este desafío. Nada más vamos a tener que estar ahí cazando unos cuantos tiros a la cabecita. Yo les recomiendo que lo haga con un rifle de asalto, va a ser muchísimo más rápido, porque aparte nos piden únicamente dos tiros a la cabeza. Entonces, vamos a hacerlos. Un tirito a la cabeza y ya nada, nos falta otro. Ahí está. Completamos el desafío. Bastante bien. Ahora veamos cuál es el desafío que nos ponen. Implice daño dentro de 30 segundos después de esconderte en un baño portátil. Entonces, vamos a buscar algún bañito para poder hacer este desafío. En este caso, aquí había un pajar. Nos escondemos. Salimos. Y como tenemos nuestra roquetonga. Ahí está. ¡Pum! Daño. A ver quién sigue, quién sigue para hacer ese desafío. Ahí está. Y usa un gesto en el punto más alto de una montaña. Entonces, vamos a buscar otra partida para poder hacer esa parte del desafío. Para hacer esta parte del desafío, vamos a tener que ir a cualquiera de las montañas más altas. En este caso, yo estoy yendo a esta. O también se podría ir a esa. Entonces, yo voy a ir a esta y vamos a bailar en la cima de ella. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ya tenemos nuestro desafío completado. Ahí está. Y ahora lo único que tenemos que hacer es abandonar para ver las recompensas. Ahí están. 20.000 puntos de experiencia. Vámonos al lobby. Una vez que estamos en el lobby, vamos a ver que ya tenemos todas las misiones completadas de Core. Ahí están. Aquí están. Todas las misiones completadas. Espero este video haya sido mucho de tu ayuda. Ya sabes que si te gustó, deja tu manita arriba y compártelo con tus amigos. Eso sería de mucha ayuda para mí. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.